¡Ya le da la campanada! Daniel deja escapar el pañuelo y tiene que volver a buscarlo. ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo! Muchas gracias, Daniel, por la hermosa competencia que me diste, hermano. Los dos entrenamos en un esporte, sabemos lo que es competir hasta los últimos. Muchas gracias, hermano, sos un amigo para mí también. ¡Suscríbete al canal! ¿Se la ve muy afectada, Baby, también por lo que le pasó a Daniel, a pesar de que esté en otro equipo? La verdad que sí. Me da mucha pena que a estas instancias de competencia se vaya a banca, por simples errores. Él siempre dio todo de él en competencia, siempre se esforzó desde un principio para sacar adelante a su equipo. Y para que ahora se vaya a banca me da mucha pena. La verdad, tenía toda de ganar. Y eso me da mucha tristeza. Fue una pena que Daniel haya perdido en esta competencia. Él tenía toda de ganar. Estaba ya falta poco para la final. Y él sí se merecía, se lo merecía. No menosprecio su trabajo de mi amiga, de mi compañero, Cris, pero la verdad que Daniel se esforzó bastante de un principio, siempre dando todo de él. Fue una pena que Daniel haya perdido en esta competencia. Fue una pena que Daniel haya perdido en esta competencia.